¡Aplausos! 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 De cómo pensar la gente A veces la diferencia De esta gente que parece Ser de alguna otra mierda ¡Aplausos! 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 Diesel con avión Y sola soledad Cuando ya voló . ¡De pensar! ¡De pensar! ¡De pensar! ¡De pensar! ¡De pensar! ¡O en nada! ¡O en nada! ¡O en nada! ¡Olejada! ¡Olejada! Do-bond de mar ¡Olejada! La policía del trabajó Llegó el año nuevo Todo se pegue a favor Ese maldito ascenso Con las frotas de ilustración La lucha viviente rosa, la ciudad se pone grande, y para la lucha peligrosa. ¿Quién es en esa casa sola que se ve desde un avión? ¿Quién es en esa casa? ¿Quién es en esa casa? ¡No es nada! Por en nada Por en nada Por en nada Por en nada Por en nada, por en nada Por en nada, por en nada